Una inflación que, aunque se ha mantenido, sigue en alza y se refleja en el poder adquisitivo de los venezolanos. Con la crisis económica que vive el país, el salario mínimo solo puede cubrir 0.72% de la canasta alimentaria, cifra que conlleva a que 96% de la población viva en pobreza, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida en COVID. El costo de la canasta alimentaria para una familia representativa de cinco miembros, estos comiendo con todo lo que se requiere. Esto da 234 dólares. Desde octubre de 2019 a octubre de 2020, la inflación fue de 3.332%. Solo en el mes 10 de este año, la cifra fue de 23.80%. Si el gobierno no establece los correctivos necesarios, tanto en política monetaria, en política fiscal, y una fuerte apreciación del tipo de cambio y la volatilidad del mercado cambiario, bueno, Venezuela es extremadamente difícil que salga de este flagelo. En noviembre y diciembre se espera un alza en el índice inflacionario. La razón es que, de acuerdo a argumentos del diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, el Banco Central incrementará el financiamiento al régimen madurista para cancelar compromisos económicos con el sector público. En noviembre típicamente es un mes más inflacionario, porque el 15 de noviembre se pagan aguinaldos. En la administración pública, especialmente, se va a financiar con el Banco Central. El coronavirus generó contracción económica en la región latinoamericana, pero entre abril y mayo se comenzaron a estabilizar los números. En Venezuela se registra la inflación más alta de la región, seguido de Argentina, país que en lo que va de año eleva el número a 40%. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Gracias por ver el video.